Qué bonito, bendito sea Dios, qué bonito, qué bonito se ve este lugar. Todo lleno de neblina, bien bonito. Ay, 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 una preciosura, una preciosura, una preciosidad. Porque habiendo agua, hay vida, lloviendo, todo reverdece, todo revive, todo renace, porque qué bonito, qué bonito. Ahorita ya está bien nublado y hay mucha neblina. Entonces va a llover, y de que va a llover, va a llover. Pues así está el panorama hoy, 7 de septiembre del 2022. Y pues, ni para ir al rancho, porque mucho lodo en mi va a pasar, no, no. Mejor así que se quede, ya que quiten poquito, hagamos otra vuelta, vamos a ver a juntar la famosa tiguaya que le decimos a la flor de alabaza, porque se ve ahí un montón mal. Pero pues de aquí a que vayamos, ahorita no, no, mucho lodo, pobre gente. Y pues sí, a la vez pasada, venimos en otro lodo y sembramos cacahuates, sembramos cilantro, sembramos, qué más, qué más, qué más. No me acuerdo qué más sembramos, pero sembramos. Y ya, ya mañana debe estar naciendo. Entonces ahorita todavía ni podemos ir a ver, porque, pues no, este, está lloviendo, pero ya que escampe un poquito, vamos a ir a juntar toda la tiguaya, toda la flor de calabaza, todo, si hay calabacitas, pues hay que juntar, para echar un caldito bonito, rico, sabroso. Y de esa manera vamos a, este, a reponernos, porque nos afectó hace unos, hace unos días. Echale ganas, hijos, Dios los cuide, Dios los proteja, Dios sea con cada uno de ustedes y de nosotros, y hay que echarle ganas. Cuídense mucho, hijos, los quiero mucho, 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 pero mucho los quiero. Y dámoslos.